Biblia de estudio para la mujer en esta edición en particular que es versión reina, perdón, NBI, disculpo. Fíjense que usted enriquece tu corazón, mente y espíritu en la palabra de Dios, un hermoso diseño único. Entonces la NBI de estudio es una preciosa tesoro que revela de forma comovedora la palabra de Dios en el corazón de la mujer. Los perfiles de personajes, artículos, citas y otros contenidos reflejan las contribuciones de más de 80 mujeres de una amplia variedad de trasfondos émicos, denominacionales, educativos y ocupacionales. Hay un contenido especial dirigido a la mujer, el texto bíblico revelando conceptos bíblicos sobre la femineidad divina surge a partir de la entidad mujer como seguidora de Cristo. Hermoso. Bueno, fíjense ustedes que lo bonito de Biblias como estas es que son Biblias que se especifican en la mujer. En este caso está la edición prácticamente en NBI de lujo. Esto viene de tela, viene así en cuero lila, muy linda y muy hermosa, en canto plateado. Ahí van a conseguir cuando abren, vamos a ver qué enfoque, el texto van a conseguir el tema relacionado a la mujer, el texto bíblico y ya acá el tema de estudio. Esta versión, este tipo de vida también se encuentra en versión Reina Valera para todos los que les gusten. Fíjense ustedes que también hay frases aquí. Tiene un tamaño de letra bastante aceptable para que sea fácil lectura. Trae también este tema de mapas. En particular, aquí también tienen mapas a todo color. En la última parte, tienen para anotar índices de mapas a todo color. Hay una concordancia también, la cual hace que sea una Biblia bastante completa de estudio. Y si nos suelen preguntar un montón de, oye, ¿tienes Biblias de estudio para mujeres? Claro que sí. Inclusive, fíjense que también tienen introducción a cada uno de los libros de la Biblia. Así que recomendado para ustedes la Biblia de estudio para mujeres. En esta versión maravillosa, la NBI. Recuerden que para hacer esto y mucho más materiales, escribirnos. Bendiciones.